Sopla, sopla viento Sopla viento para navegar Yo me voy con mi velero, me voy con mi velerito A pasear y a disfrutar de este ambiente tan bonito Eso es, Javier y su combo otra vez Sopla, sopla viento Sopla, sopla viento Sopla aquí en el mar Sopla viento para navegar Sopla viento para navegar Vamos pecadores, vamos a la mar Después de la fecha vamos a gozar Sopla viento para navegar Gracias por ver el video.